Bienvenidos chiquillos, somos Retropalta Mayo en esta semana de PSP, o mes de PSP Tengo para jugar calita de PSP Y como siempre, agarro una consola y anoto un par de juegos y las agrego a la lista ¿Qué vamos a jugar hoy día? OutRun 2006, costa a costa Un juegazo, 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 juegazo Vamos a jugar un jugador Vamos a jugar el Coast to Coast Bueno, este juego tiene bastantes más modos que el OutRun original Pero bajo siempre la misma básica, o sea ir desbloqueando algunas cosas El OutRun es el modo estándar con los gráficos de esta versión El Coast to Coast uno va a ir sacando distintas cosas Entonces, por ejemplo, es un modo historia ¿Ya? Así que... Tengo que sacar primer lugar ¿Qué auto voy a elegir? Aquí se me demora un poco, así que una pausa Ya, vamos a jugar con el Dino Eagle automático Y puedo ir jugando... Ahí está Ahí está Esta la yo me gusta ahí Esta es del OutRun del 89, pero esta la yo me gusta Aquí está No No, vamos a jugar con el remix de la clásica Ah, no disponible Escucha, y para aquí me la sugieren Passing Breeze nomás entonces Ya, eh... Bueno, este juego es... Salió para PC, salió para varias consolas Y además es como... Salió en arcade Y es... Chorísimo Es demasiado, demasiado bueno Y... Y tiene... Tiene... La misma nostalgia del OutRun original Pero con gráfico y modo de manejo bien mejorado Y como que algunos momentos... Bonus bien, bien interesantes Sí, vamos Juega mucho con el derrape Entonces... Pucha, esas... Las gafas... No, no me gustan todos Así que... Ah, bueno... Como la primera parte no tiene curvas tan pronunciadas No va a ser tan notorio el uso del derrape Pero... Lo voy a usar igual Entonces... Ahí... Voy a marcar Muy... Tokio Drift Ay, ¿chequé? No... Pero sí, como las curvas no son tan pronunciadas No hay que usar tanto el... El... El derrape Alcanza Alcanza con... Doblar a la izquierda o doblar a la derecha El rebufo siempre me da risa a esa palabra Y en inglés... Slip stream también me da risa No sé por qué Bueno, obviamente aquí me dice por dónde seguir No puedo elegir izquierda a derecha Y la misión es llegar a la meta Ya... Y ojalá en primer lugar No he ocupado nada el freno Bueno, solamente para mostrar el... Como les digo... El... El derrape Como me ayudó en un momento de la carrera Ok, yo podría usarlo un poquito más Escucha... Lo sé pésimo Aquí... Eso... Ahí... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ahí, pero para el otro lado Apreto un poquito el freno Y después... Doblo para el otro lado Como me enseñó Hudson Harley Al Rayo McQueen Y creo que estamos en la meta ya Ahí debería de tapar... Sí En la meta 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 Y... Eh... Que toma otros tramos Pero la idea de nuevo es la misma Solamente... Eh... Ganarle a los otros ¿Ya? Creo que... Ahora ocupamos otro tramo Pero bueno... Un juego de carrera A los que no les gustan mucho los juegos de carrera Lo van a tomar como súper repetitivo Pero la gracia es que después se pone más difícil Hay que hacer otras cosas Eh... Que puedes desbloquear otro tipo de auto Que bien... Ahí hay esos derrapes Pero si... Hay que apretar un poquito el freno Para hacer esos derrapes Me gusta porque el rebufo Bien usado Me da... Me permite acercarme Ahí sí Voy a terminar ¿Habrá algo entre los botones de arriba? Lo puedo hacer No? Ah... Cambio de cámara Bien Mira esto Vamos tercero No esto no me está gustando No Esos lagazos que me dan con el emulador es porque siempre que grabo un pelín de recursos y yo creo que esto es la consola más poderosa junto con la drinka que he emulado al mismo tiempo que he grabado lo intenté en un play 2 no se pudo mi pc no aguanta grabar y emular al mismo tiempo así que para grabar play 2 voy a tener que hacerlo desde el play 2 original como ya lo hice un par de veces en el canal lo siento que es tan cómodo desde el pc además que la capturadora no graba también gol pero a triple a de nuevo vamos una tepita más y creo que eran tres los tramos de del hombre de los pits en este en esta misión de principiante o no miento si en esta misión de principiante eran tres submisiones y ahora después desbloquearía el segundo modo del mismo tipo pero hay que solo correr y ganar después quiero jugar el modo con novia al volante es muy sutil lo que tenéis que apretar el el botón de freno aquí va a haber un punto para ir allá un punto para ir para el otro lado no, 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 no funciona y bueno obviamente no funciona pero vamos vamos bien listo ay, ay, ay ya y manejar la técnica del derrape aunque es fácil después dominarla no la domino yo es lo que te separa de ganar alguna prueba o no las primeras pistas uno puede ganarlas sin hacer el derrape pero ya después es casi imposible porque tenis que tomarlas en velocidad y mantener esa velocidad al mismo tiempo que que tomaría una curva más cerrada y estamos listos golazo y eran tres tres misiones de esa primera parte entonces bien creo que ahora hemos desbloqueado esta parte tiene cinco pistas y de nuevo son carreras hay que ir ganando y después cuando gane todas esas desbloqueo la segunda eh pero vamos a jugar eh el modo con clariza ya y recorrido al run sunny pitch conduce y un corte roble en la misión ah, supera el recorrido ya superemos el recorrido vamos a cambiar el autito no disponible a ver, manejo son dos menos son cuatro menos la velocidad son los dos iguales vamos a cambiar de auto cambiar clase clase principiante clase auto ya clase principiante obvio y vamos a jugar con la clash wave ya ok vamos el modo clariza el modo novia tiene algunas cosas extras que te permiten eh ganar tiempo entonces porque ella eh mientras mejor lo pase en la carrera choca contra los coches eh vamos allá más corazones te va a dar entonces tengo que aquí me dice ella choca contra los coches y yo le hago caso eh no sé que tan bueno sea tener una novia que te diga choca contra los otros autos pero bueno no lo voy a discutir porque es Japón así que bueno sigue adelantando a los coches vamos allá entonces aquí tengo que adelantarlo nada mientras más autos pasen en este tramo más corazones me va a dar eh clariza y eso me va a permitir una una evaluación ya entonces la primera etapa saqué dos tramos y eso me da un poquito más de corazón estamos jugando el modo outrun al mismo tiempo que estamos eh haciendo las misiones de clarice choca contra los coches choquemos así que chuta ahí 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 doble A y doble A chuta no fue tan bueno debería lo llevar hasta el final no te estrelle no chocara no chocara no chocara no puedo creerlo o sea en un tramo me dijo que que no chocara y en el otro que si chocara bueno clariza está un poquito confundida vamos al tercer tramo y al mismo tiempo necesito tiempo obvio no creo que alcance no creo que me dé el tiempo adelantado ay 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 bien y si ya vamos bien primera misión triple A ya tengo que meterme a pasar por el medio ay 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 pero ah bien ya igual creo que las dos etapas las hice triple A así que debería tener triple A en ese tramo vamos a ¿qué? ¿qué estás pidiendo? ¿qué estás pidiendo? ¿qué solo sitio especial te viste? evita el secuestro de los aliens escuta ok entonces es como evitar chocar pero evitar las luchas de nuevo otro secuestro que hay que evitar no vamos al último tramo bien alcanzaré llegaré a la meta lo divertido es que este tema de que cada que cada etapa se divida en dos da una red jugabilidad que no conozco el juego antes del antes del outrun que lo haya hecho entonces escucha puntos para el outrun por hacerlo porque entrega escucha varias formas distintas de llegar a la meta si no me equivoco son a ver dos cuatro ocho dieciséis como dieciséis formas distintas de llegar a la meta todas parten igual por lo tanto después tenéis cuatro opciones por cada dos dos opciones por cada tramo y varias comparten tramo pero son distintas entre sí llegaré llegaré y llegué así que bien el modo clariza es distinto entretenido tiene su que gracias clariza más encima logré pasar el bueno con la mía de un y listo y vamos llegando el fin del video outrun costa costa bien bien choros hay aquí ah bueno tengo que ir ah ok después puedo ir metiéndome en distinto sur entonces necesito que esté todo en ah bien bueno ahí más adelante profundizaré bueno eso chiquillos outrun 2006 PSP fue gaso se maneja súper bien no siento que la PSP sacaron juegos muy muy buenos así que intrusen nomás nos vemos chiquillos chau 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 ¿sabes? chau